Hola, soy Juan Giacosta y esto es Habitación Sonora. Las limitaciones alimentan la creatividad. Sí, puede parecer un poco contradictorio, pero en mi experiencia funciona así. Cuando nos imponemos restricciones, de repente surgen un montón de cosas que de otro modo no habrían surgido. Esto podemos aplicarlo también al estudio de la guitarra. En concreto, en el vídeo de hoy vamos a aplicarlo al estudio de acordes y vamos a ver cómo poniéndonos ciertas restricciones, ciertas limitaciones, van a surgir nuevos acordes y sobre todo vamos a ampliar nuestra capacidad para armonizar cualquier nota dada y para, en definitiva, armonizar en tiempo real. En este vídeo vamos a trabajar con tres restricciones. La primera va a ser la de buscar una nota común a todos los acordes. La siguiente va a ser la de mover el bajo en un sentido descendente o ascendente con el mínimo movimiento posible. Y la tercera va a ser tocar la progresión con una nota diferente de la escala en la parte aguda. Ahora lo veremos. Vamos a trabajar sobre la siguiente progresión. Do mayor séptima Si séptima Mi menor séptima Re menor séptima Sol séptima Do mayor séptima Si séptima Mi menor séptima La séptima La progresión es prácticamente diatónica a excepción de un acorde que es si séptima Si séptima sería el dominante secundario de mi menor que en este caso sería el tercer grado Si no sabéis lo que son los dominantes secundarios tengo un vídeo al respecto Bien, dicho acorde Sería el segundo acorde que tocamos Es un si séptima, quinto séptima del tercer grado que es mi Después nos iríamos a Re que es el segundo grado Y hacemos el quinto para ir al primero Bien, pues vamos a ponernos esas limitaciones de las que hablaba para encontrar de este modo acordes diferentes La primera limitación que nos vamos a poner va a ser la de buscar una nota común para todos los acordes Vamos a elegir por ejemplo la nota Sol Que sobre Do sería la quinta Sobre si séptima No la tenemos Pero podemos añadirla Porque sería la Bemol trece Que es una tensión alterada muy común en los dominantes Las tensiones nueve, once y trece Es común verlas alteradas en los dominantes Con sostenido once Bemol trece O bemol nueve O sostenido nueve Etcétera Entonces Aquí en este caso hemos dado con este si séptima Con la bemol trece El siguiente acorde Mi menor Séptima Vamos a hacer este voicing que tiene esa nota Sol Que en este caso es la tercera del acorde En la parte aguda Y después nos vamos a ir a Re Que vamos a hacer este dos, cinco, uno, hacia dos Pues el Re En el acorde que teníamos inicialmente no teníamos la nota Sol Pero podemos añadírsela también Y se trataría de la once Que es una tensión que aceptan perfectamente los acordes menores Bien El siguiente acorde que voy a tocar es el dominante Sol Hacia dos, ¿verdad? También podría tocar este voicing Y mantendríamos Pero para darle un poquito más de chicha Voy a buscar el sustituto tritonal Si no sabéis lo que es el sustituto tritonal Tengo un vídeo también al respecto El sustituto tritonal de Sol Pues sería Re bemol En este caso con la tensión sostenido once ¿Vale? Como me gusta mucho como suena la tensión sostenido once Sobre el acorde séptima He elegido ese voicing Con lo cual tendría Además el movimiento de las voces Es cromático aquí arriba O sea, la parte grave Y me gusta Sigo con do Mismo acorde Misma rueda Solo que cambia el final Que teníamos en la séptima Pues Me elijo este Entonces me habría quedado Esto puedo hacerlo con la nota que quiera He hecho Sol Vamos a pensar ahora por ejemplo en Mi En la tercera de Do Y vamos a irnos a este otro voicing En Drop Two Toco aquí Mi Ahora Si séptima Con Mi arriba Obtendría un acorde séptima Sus cuatro Interesante también Ahora nos iríamos a Mi El Mi Puedo tener este voicing con Mi arriba Mi menor séptima Tónica tercera séptima Lo que es el Shell voicing Y Mi arriba Después Re Con Mi Nos quedaría Re menor novena Sol séptima Con Mi Quedaría Sol siete con trece Sol trece Bien Después iríamos a Do de nuevo Si Vale Mi Y ahora el La Voy a tocarlo de este modo Como veis al utilizar esta técnica Hemos encontrado acordes nuevos Como acordes con tensiones Sustitutos tritonales Etcétera Además del dominio Que esta técnica nos proporciona Ya que vamos a poder tocar los acordes De la manera que queramos Con la nota aguda que queramos Vamos a hacer ahora lo mismo Pero con la parte grave Es decir En lugar de buscar una nota común Arriba Vamos a tratar de buscar Un movimiento específico En los bajos No vamos a poder mantener una misma nota Para todos los acordes Aquí no va a ser posible Pero sí que me voy a imponer la regla De que se mueva lo menos posible Y si se mueve va a moverse Hacia abajo Hacia grave ¿Vale? Podría haberlo dicho al contrario Que fuera hacia agudo O que fuera alternando Pero yo me voy a poner esa norma Que vaya hacia atrás Descendente Y se mueva lo menos posible Esto significa Que si hay dos acordes Que pueden compartir En la misma nota como bajo Lo van a hacer Veamos Do mayor séptima Y ahora tengo si séptima Si séptima Como os he dicho en otras ocasiones Es sustituible Por un acorde Disminuido séptima Que esté un semitono por encima ¿Por qué? Pues porque el acorde Dominante Acepta la tensión alterada Bemol nueve Si la bemol nueve La ponemos en el bajo Resulta que nos encontramos Con un maravilloso Disminuido séptima Bien Pues entonces Como nos damos cuenta aquí Do mayor séptima Y Do disminuido séptima Que nos está sirviendo De sustituto De si séptima Comparten El mismo bajo Entonces Bien Ahora vamos a ir A mi menor Mi menor séptima Mi menor séptima Si habéis visto mi vídeo De las cuatro caras De un acorde menor séptima Donde explico Las inversiones distintas De este acorde Vemos que una de sus inversiones Tiene el bajo En la quinta ¿Vale? Entonces Si tengo mi Mi menor Podría tener Las siguientes inversiones Esta Si le pongo La nota aguda En la parte grave Obtengo este acorde De disposición Tipo drop free Que es un mi menor Con el bajo en sí Con lo cual Ahora tengo ya Este movimiento de bajo Estoy cumpliendo La norma que me he impuesto De que se mueva Lo menos posible Y hacia grave Descendentemente Entonces tengo Do mayor Si séptima Mi menor séptima Y ahora tendríamos Re menor séptima Y sol séptima Podemos hacer Re menor séptima Con la misma disposición Tan solo bajando un tono Entonces el bajo Sigue en esa dirección Descendente Y ahora Para el acorde Séptima Voy a hacer Lo mismo que he hecho antes Utilizar Los maravillosos Y apañados Disminuidos séptima Entonces voy a tocar Este disminuido séptima De sol sostenido Que va a ser El sustituto De sol Lo mismo que hicimos antes Pero en sol Con lo cual me quedaría Y hasta ahora tengo Do Si Mi Re Sol Y ahora Viene do mayor séptima Do mayor séptima Una de sus inversiones Tiene el bajo en sol La segunda inversión Pues voy a hacer Do mayor séptima Bajo en sol Drop three Y tendría después El bajo sigue moviéndose Descendentemente Después de do Tendría de nuevo Si séptima Que en este caso Mirad Resulta que fa sostenido Es una inversión De este acorde Do Disminuido séptima Ya sabéis que los acordes Disminuido séptima Son maravillosos Porque son simétricos Y podemos moverlo Por terceras menores Encontrando sus distintas inversiones Con lo cual Lo tengo aquí Entonces De do mayor Séptima A Si séptima Utilizando El disminuido De fa sostenido ¿Vale? Entonces tendría hasta ahora Do Do Si Mi Y ahora caigo a mi Que lo tengo aquí En grave Voy a utilizar este voicing Con la A9 Por darle algo de color Y no quedarnos en el En el simple y llano Mi menor Y ahora tengo aquí El La Que también le puedo poner El bajo en Mi Una de sus inversiones La segunda inversión Pues tiene el bajo en Mi La progresión completa Por tanto Quedaría de este modo Seguramente No habríais pensado En estos acordes En estas posibilidades Si no nos hubiéramos impuesto Esa norma Esa limitación ¿Verdad? Ahora vamos a ponernos otra En lugar de que el bajo Descienda Vaya descendiendo A mínimos pasos Vamos a hacer que ascienda siempre Siempre en cada acorde Tiene que subir el bajo A la nota más próxima Que podamos encontrar Entonces Vamos a empezar por ejemplo La progresión esta vez Por no empezar Siempre con el Do mayor En su estado fundamental Vamos a hacer la primera inversión Tenemos este voicing Y vamos a ir subiendo Lo haría de este modo Tocando Fa sostenido Igual que hicimos aquí Pero en esta parte aguda Mi Fa sostenido Sol Que sería Mi con el bajo en Sol Ya sabéis Si no tenéis controladas Las inversiones De los acordes menores séptimas Tengo un vídeo al respecto Después de Mi menor Tendremos Re Igualmente Otra inversión de acorde menor séptima Re Y ahora vamos a subir más Para encontrar el disminuido de nuevo Que nos va a servir de sustituto Del dominante En esta ocasión Lo vamos a hacer con el bajo en Si Vale Do de nuevo El Do lo podemos tocar De este modo Con Drop to Voicing Es lo mismo que este Pero aquí En la octava aguda Después de Do mayor séptima Tendremos que buscar de nuevo Un Si séptima Podemos hacer de nuevo Un disminuido séptima Que va a sustituir así Sería Mi demol Que como sabemos Sería una inversión De Do disminuido séptima Con lo cual tengo Do mayor Si séptima Y puedo subir justo Hacia Mi Este Drop to Voicing Que sería Mi menor séptima De nuevo Subiríamos para El bajo Para encontrar En este caso La Aquí En la tercera inversión Con el bajo a la séptima Y hemos llegado Desde esta parte del mástil Hasta aquí Subiendo Siempre El bajo Y seguimos con la misma progresión La progresión no ha variado Solo han variado Los voicing Que hemos obtenido Por último Un ejemplo de ejercicio Que podríamos ponernos Sería el de Atravesar toda la escala Siguiendo la progresión En orden Es decir Voy a tocar Cada una de las notas De la escala Con cada uno De los acordes De la progresión Do sobre el acorde primero Que es Do Re sobre el acorde segundo Que es Si Mi sobre el acorde tercero Que es Mi Fa sobre el acorde tercero Que es Re Y así sucesivamente Entonces Puedo armonizar Do Podría hacerlo Con esta inversión De Do mayor séptima Pero también es muy común Utilizar un acorde de sexta Que en este caso Lo consigo Tocando La menor séptima Sobre Do Consigo ese sonido De sexta Entonces Primer acorde Con Do El segundo es Si Y voy a tocar aquí Re El tercero sería Mi Con Mi Luego tendría el 2-5 A Do Que sería Re Si quiero hacer Sol Por ejemplo Si Re Sol Y ahora iría a Do de nuevo Que voy a tocarlo con La Voy a utilizar este Fruitless Voicing Tengo un vídeo Tengo una serie de vídeos Llamado posturas multiusos Donde explico este tipo De posturas Que según donde tienen el bajo Van a ser uno u otro acorde En este caso Estoy utilizando El acorde 6-9 El acorde menor 11 De Fa sostenido Para crear un sonido Lidio Sobre Do Con la Con la Con la Con la Como nota melódica Con la sexta del acorde ¿Vale? Entonces Después del La Y Do Tendría Si Y de nuevo Si Es decir Si séptima Lo voy a tocar de este modo Pongo la demol 13 Para darle un poquito de colorido Y luego iría a Mi Sería este voicing Un poco Más extraño Ya que tiene La La Bemol 13 Como nota aguda Pero que también es posible Con un acorde cuartal También Un menor 11 De La En este caso Que Sobre Mi Pues tenemos un acorde menor Con la Bemol 13 Un acorde un poco más duro para la oída Pero bueno Nos sirve Y después Vamos a terminar Con La Que vamos a tocarlo con la nota Re ¿Vale? Entonces para tocar La con Re Pues ¿Vale? O Tenemos el 7 sub 4 Con lo cual la progresión entera ¿Vale? 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 os aseguro que con este vídeo tan solo hemos tocado las superficies de lo que podemos llegar a conseguir utilizando este método de las restricciones esto podemos aplicarlo no sólo a ejercicios con acordes sino también a estudios de escalas arpegios etcétera pero yo os animo a que creéis vuestras propias progresiones y apliquéis estos ejercicios que hemos trabajado hoy y estoy seguro que vais a averiguar un montón de acordes y sobre todo eso va a abrir mucho la mente desde el punto de vista armónico ya somos más de 4.000 suscriptores estoy contentísimo desde octubre aquí me parece que esto va más rápido de lo que yo me hubiera podido imaginar estoy muy contento gracias al canal además estoy teniendo nuevos alumnos a los cuales saludo desde aquí les mando un abrazo y de verdad estoy súper agradecido a todos os animo a que sigáis compartiendo mis contenidos o suscribáis si no habéis suscrito y por supuesto le deis al me gustó este vídeo vale venga no 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 no